Bailamos, cantamos y brindamos Con este estilo alegre de la Gran Premier Claro Originales Imitados pero nunca igualados Porque somos Del Perú Adelante Gana Ávila Dulce, cariñosa, encantadora Por eso es tu dulce chinita Canta, bien canta Ese bomboncito mira como baila, ese bomboncito mira como goza, creo que yo ya me estoy enamorando, en los carnavales te daré mi amor Bailando el vuelo yo te he conocido, bailando el vuelo yo te he conocido, bailando el vuelo yo me he enamorado, porque tú eres el cholito más bonito, que ha conquistado a mi corazón Bailando el vuelo yo te he conocido, bailando el vuelo yo me he enamorado, porque tú eres el cholito más bonito, que ha conquistado a mi corazón Me enamoré Me enamoré De quien no imaginaba, de quien no esperaba, y de quien lo estaba buscando Ese bomboncito mira como baila, ese bomboncito mira como goza, creo que yo ya me estoy enamorando, en los carnavales le daré mi amor Bailando el vuelo yo te he conocido, bailando el vuelo yo me he enamorado, porque tú eres el cholito más bonito, que ha conquistado a mi corazón Ese son dos melodías, yo el vuelo yo me he conocido, bailando el vuelo yo me he conocido, bailando el vuelo yo me he enamorado, porque tú eres el cholito más bonito, que ha conquistado a mi corazón Estas son dos melodías, yo el poco con mucha gente ¡Qué buena, qué buena! Amigo Monsito Ven aquí a mi lado Bailemos, gocemos en los carnavales Sabes que me gusta Sabes que me encanta Estoy loca loquita Estoy por ti Amigo Monsito Ven aquí a mi lado Bailemos, gocemos en los carnavales Sabes que me gusta Sabes que me encanta Estoy loca loquita Esto y por qué Que rico zapatean mis amigos de Viques La gente de Pucará Guacrabunquio Tintos recuerdos Contigo Diana Ávila Tu dulce chinita Y escucharon y escucharon Entonces que no te quieres ninguna duda O dudas